Muchas gracias, continuamos en el segmento de entrevistas, nuestro saludo a la gente que está con nosotros a través de la plataforma de Facebook del Norte TV, gracias por seguirnos, la bienvenida a Carolina Viveros está con nosotros, muchas gracias, como cada día viernes los funcionarios del servicio de rentas internas nos visitan para tratar algunos temas que a usted señor contribuyente le interesan. Bueno, hoy estaremos hablando de la simplificación de los trámites, se olvidó la clave para acceder a estos servicios, cómo puede recuperar y muchos otros temas más, los procesos del RUC en línea, cómo se pueden realizar también. Bienvenida a nuestro espacio, cuéntenos, empecemos por el tema de la simplificación de trámites, qué significa esto de simplificar los trámites a través del SREI, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la apertura que siempre nos dan para poder informar a la ciudadanía sobre información tributaria, reciban un cordial saludo de todos quienes hacemos la dirección zonal 1 del servicio de rentas internas. Bueno, pues la administración tributaria siempre preocupada por el bienestar de los contribuyentes y por lograr el cumplimiento oportuno y simplificado hacia la ciudadanía y los contribuyentes en general, siempre está implementando mecanismos para que lo puedan hacer a través del portal web, es decir, con la tecnología que ahora está disponible. Una de las opciones que tienen ahora los contribuyentes es poder recuperar la clave a través de nuestro portal, simplemente accediendo a www.sri.go.es, en la opción SREI en línea, vamos a seleccionar si se trata de una persona natural o sociedad, luego vamos a hacer clic en la opción iniciar sesión, vamos a colocar nuestro número de identificación y luego… Número de cédula hablamos de identificación. En este caso sí, el número de cédula o RUC y vamos a seleccionar la opción de recuperación de clave. En esta opción nos va a permitirse que seleccionemos que la clave nos envíen directamente a nuestro correo o también con la opción de que seleccionemos el cuestionario que debemos llenarlo en el momento que nosotros ingresamos por primera vez al portal. Es decir, para esa recuperación de clave ahora ya no necesitamos acercarnos a las opcinas directamente. Y si no, a través online ya puede recuperar la clave. Exactamente, si ya no necesita acudir a nuestras oficinas, tomar un turno, esperar a ser atendido, sino directamente a través del portal. Entonces, a esta clave le va a llegar el correo electrónico que el contribuyente registró en el acuerdo de responsabilidad cuando fue a solicitar la clave por primera vez. Y esta clave es temporal, tiene duración de 48 horas. Por lo tanto, el contribuyente debe cambiar de clave, colocar una clave personal. ¿Qué pasa con aquel contribuyente que de pronto no cambia y se queda con la clave que le da el sistema? Como esa clave tiene validez únicamente de 48 horas, va a tener que volver a recuperar la clave. Nuevamente otro proceso. Correcto. La nueva clave que el contribuyente debe registrar debe contener ocho dígitos, cuatro letras, cuatro números. Una clave que el contribuyente recuerde y es de manera personal. Lo que sí cabe recalcar es que la clave es personal e intransferible. Por lo tanto, es de responsabilidad del contribuyente el buen manejo y uso de la clave. Interesante conociendo lo que se puede hacer ahora a través del servicio en línea del servicio de rentas internas. Otra inquietud, ¿qué procesos del RUC en línea se pueden realizar? ¿Qué es lo que así como recuperar la clave podemos hacer en este caso con el RUC? Sería importante conocer. Correcto. A través de nuestro portal también podemos actualizar el RUC, suspender el RUC y también reiniciar el RUC. En cuanto a actualización, nosotros podemos actualizar información pertinente a cambio de dirección, sea de establecimiento matriz o de sucursales que el contribuyente tenga registrado. Puede cambiar los medios electrónicos, los medios de comunicación también. Puede cambiar también ahora actualizar la actividad económica. Esta actualización que realicen los contribuyentes lo realizan en un lapso de dos horas y pueden reimprimir ya su nuevo documento. Todo documento que adquieran a través del portal web tiene un código QR que le hace un documento válido para cualquier trámite que el contribuyente requiera hacer. Otra de las alternativas que tienen es la suspensión del RUC. La administración pone a disposición también esta alternativa para que los contribuyentes que hayan cesado sus actividades económicas, de acuerdo a lo que indica la normativa, tienen un lapso de 30 días para cerrar o suspender el RUC. Ahora, en esta suspensión del RUC, necesariamente debo suspender o puedo suspender el RUC cuando ya no tenga deudas pendientes con el SRI, Sí, me imagino es así. ¿Qué pasa si tengo, no sé, del impuesto a la renta o del mismo IVA, deudas pendientes? No puedo, no me permite la suspensión. Bueno, la normativa indica que independientemente de que el contribuyente mantenga deudas firmes o obligaciones por cumplir, puede cerrar el RUC. Sin embargo, sí es importante que el contribuyente esté al día en cuanto a declaraciones y también haya cerrado o haya dado de baja también los comprobantes. Entonces, entiende que va a suspender el RUC una vez que ya no va a tener actividad económica. Sin embargo, como le mencionaba, en cuestión de deudas no le va a impedir cerrar el RUC, pero sí, si mantiene declaraciones por cumplir. Entonces, sí es importante que esté al día. Se puede a través del servicio en línea actualizar el RUC y suspender, pero también hay el tema de la reapertura del RUC, ¿no? Correcto. En este caso, ¿qué se puede hacer? Si yo ya cese mi actividad económica y suspender el RUC, pero por ahora vez circunstancia yo voy a requerir nuevamente de mis facturas o voy a dar reinicio a mi actividad económica, puedo reaperturar mi RUC. Lo puedo hacer a través del portal y de igual manera, si es que hay información que haya que modificar en cuanto a dirección o si deseo actualizar medios de contacto, o actividad económica, de igual manera lo reaperturan, actualizan información y en un lapso de dos horas igual ya pueden obtener un nuevo documento. Hemos hablado acerca de la recuperación de la clave, acerca del tema de lo que es la suspensión, la reapertura y la actualización del RUC. ¿Qué otros servicios son los que se puede hacer vía online sin necesidad de acercarnos lógicamente a las oficinas del servicio de las cintas? Sí, claro. A partir del 2 de abril, únicamente a través de nuestro portal web se debe acceder a la opción de la recuperación de la clave y la obtención de certificados automáticos. Los certificados automáticos tenemos el certificado de estar al día, de no mantener obligaciones pendientes. Que esto me sirve en cualquier otra institución, ¿no? Correcto. Como le había mencionado, todos los documentos que accedemos o obtenemos a través de nuestro portal tienen un código QR, del cual ustedes pueden verificar la validez del documento en nuestra misma página web. También a partir del 2 de mayo es obligatoria la suspensión del RUC a través de nuestro portal, es decir, únicamente a través de este servicio. Y a partir del 1 de julio la actualización del RUC, tanto para personas naturales como sociedades, de igual manera se lo va a hacer únicamente a través del servicio en línea. A excepciones, ¿no? En este caso, las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, pueden acudir a nuestras oficinas sin necesidad de hacerlo a través del portal, no hay ningún inconveniente. Así como también para el caso de la recuperación de la clave, en caso de que existan errores o que el contribuyente requiera cambiar o actualizar su correo electrónico, también pueden acudir a nuestras oficinas. También en el caso de los certificados de prescripción, suele haber casos en los que por motivos de antigüedad no existe el número de identificación del fallecido o el sistema no lo reconoce. Entonces, únicamente en esos casos pueden acudir a solicitar a nuestras oficinas. También es importante recalcar que este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y el contribuyente lo puede hacer desde la comodidad de su hogar. Eso sí es muy importante para la ciudadanía, recalcarles de constante uso y visita de nuestro portal web. Así es, uno de los datos importantes que dice la Administración Tributaria recibe un promedio de 200 mil visitas diarias en lo que es el portal www.sri.gov.es y alrededor de 1.3 millones de procesos se ejecutan diariamente. Es cantidad de gente que interactúa haciendo claro los trámites del servicio de rentas internas, ¿no? Sí, de hecho tenemos 1.3 millones de procesos que ya se realizan en línea y como les indicaba, la Administración siempre está preocupada por simplificar los trámites hacia los contribuyentes. Y también me permito hacerles la cual la invitación a que visiten nuestra fanpage, SRI, en Facebook, arroba SRI Zona 1, en la cual pueden encontrar información relevante a capacitaciones o también información tributaria importante para el conocimiento de la ciudadanía. Muchas gracias. La presencia de Carolina Viveros con nosotros, funcionaria del servicio de rentas internas, explicándonos todo el proceso que ahora podemos hacer vía online dentro de lo que es el servicio de rentas internas y su plataforma digital. Gracias por haber estado con nosotros. Regresamos más adelante con más invitados. Regresamos más adelante con más invitados.